Música Vamos motivados dentro de la pista Toda la peña andarle que nadie se resista Que entre todo el mundo están los que no están en lista O se lian por la venta y pa' que no te coigas Aún ya me han meto a todos esos cabrones Vamos a liar así que no nos controles Puta policía aquí ya me restricciones Están esos padres, no nos toques los cojones No nos toques los cojones No nos toques los cojones Con los toques los cojones Pagos motivados dentro de la pista Toda la peña andarle que nadie se resista Que entre todo el mundo están los que no están en lista O se lian por la venta y pa' que no te coigas Aún ya me han meto a todos esos cabrones Vamos a liar así que no nos controles Puta policía aquí ya me restricciones Están esos padres, no nos toques los cojones 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 ¡No nos toques los cojones! ¡Gracias!